¡Qué bonita es la mañana! Para venirte a cantar Hoy por ser día de tu santo Te venimos a venerar Madre mía de Guadalupe Mi Virgen del Tepeyac Te traemos flores del campo Para adornarte tu altar Hoy es el día de tu santo Te venimos a cantar Este 12 de diciembre El de fiesta nacional Madre mía de Guadalupe Mi Reina del Tepeyac Los jilgueros y senzontles Con su canto celestial Cantan con gran alegría Por todito el Tepeyac Hoy es el día de tu santo Te venimos a cantar Este 12 de diciembre El de fiesta nacional Madre mía de Guadalupe Mi Reina del Tepeyac Mi Reina del Tepeyac Mi Reina del Tepeyac Mi Reina del Tepeyac